Vale, ven, vale Por fin está terminando esto Dios mío, lo lento que habla Hijo de puta Hijo de puta Qué bueno Enfurecido por perder su deseo Babidi atacó a Mr. Satán Pero Buu recibió el golpe en su lugar Y quedó medio muerto ¿Qué has hecho Buu? Tú no debes morir Debo tener el control Babidi te ha todo desesperadamente De revivir a Buu ¿Estás despierto? ¿Por qué has hecho eso? Podría haber muerto De espera Creo que ya sé Por qué mi padre no trató de liberarlo Tú has herido a Mr. Satán ¿Y qué? Es un humano Simple basura Hay millones como él Te voy a comer ¿Qué? ¿Qué haces Buu? Yo fui el que te liberó No Te reviví Buu se comió a Babidi Y entonces el monstruo Buu Cambió de forma A adquirir el poder de Babidi Buu se convirtió en su forma pura Sin embargo comenzó a sentir un dolor intenso Y escupió al Buu original Con el Buu inocente Expulsado de su cuerpo Se volvió pura maldad Increíble Ha sorbido a Babidi Y parece que ha escupido al Buu original Está tratando de hacer algo ¿Cómo? Qué extraña energía Papá A este paso Hay más de uno Buu empezó a crear copias de sí mismos Que esparcieron el caos Oh no Hay monstruos Buu por todas partes Subo un enjambre Tenemos que eliquilarlo cuanto antes Rápido No hay tiempo que perder A por ellos Joder Joder Vale El primero Lógicamente Dificultad La más difícil Primero tenemos que ocuparnos del monstruo Buu De acuerdo Piccolo De repente el Buu bueno Que había sido escupido Fue hacia ellos Maldición Ah Tiempo Alto Tiempo No soy malo ¿Cómo? Buu combatirá contra él Es malo Trató mal al Mr. Satán ¿De qué estás hablando? No podemos confiar en ti También quiere luchar contra él Muchas gracias Vamos ¿Cómo? ¿Goku? Goku explicó a la Trun Que en el pasado había un Buu bueno Pero no sabemos si permanecerá Sí ¿Qué más da? Ahora no es un momento de discutir Hay que detener al monstruo Sí, tiene razón Está bien Luchar a tu lado Por ahora Bien Buu ayudará mucho Pero en cuanto hagas algo sospechado Te destruiré Vale Bueno, antes de nada Lo que voy a hacer Con Vegetta No puedes elegir a Vegetto o Gogeta Vale Vamos a limpiar ¿Cómo se limpia? Con esto ¿Cómo se limpia? Aquí estamos Quito a Vegetta Y pongo a Vegetto Lógicamente Que vamos a tener Vegetto Lógicamente Eh, Gogeta ¡No puedo Vegetto! ¡Qué caca! Vamos a intentar con Bardock, gente Lo intentamos con Bardock Podemos el Gohan del futuro Pero no Vale, Bardock tiene tres No creo que tenga el dinero suficiente Ah, eso lo he recomendado No, mi Dios mío Más siete Ay, tío Por nada Por nada Joder Vale Podría poner uno aquí Pero bueno Voy a poner de las patadas Tenemos unos cuantos más Siete Muy bien La acometida Pero es que no sé Por qué pone la acometida Siete Y el golpe Acometida Ráfaga Golpe Es que no lo sé A lo mejor Como tengo a Goku No me permite Coger a Vegetto Ay, mira Está Gogeta Pero no Vegetto Pero puedo coger A Gogeta O entonces Lógicamente Quito a Goku Lo limpio Lo voy a limpiar Y cojo a Gogeta Lógicamente Incluso podría tenerlo yo Voy a limpiarla Este también Vamos a elegir a Bardock Bueno Podría tener a Gotrún Y a este le digo a Gogeta Porque Gotrún En Z Con Don Como es A ver Gotrún Ya es tu SS Mi comparación Que hace Goal en Super Saiyan SS Ay, amigo Tío, que tengo la potencia desbloqueado Vale Dios mío Lo tiene todo prohibido Mierda Vale Vale, para le voy a poner Mira, vamos a hacer una pequeña prueba ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a hacer una pequeña prueba Voy a hacer una pequeña prueba En modo En modo entrenamiento ¿Vale? Una pequeña prueba de nada Vamos a ver Joder Mira, Goku Contra Juan ¿Vale? Vale No puedo modificarlos Pues nada No puedo modificarlos Vale He quitado 388 ¿Vale? No puedo modificarlos Tío No, ¿verdad? Porque ¿Cómo puedo Me toquetear los personajes? La ficha de los personajes Es que simplemente Quiero hacer una pequeña La comprobación Joder Lo que tarda, ¿no? Vale Es una tontería Pero no puedo toquetearlos Aquí está Mira Mira Vamos a ver Goku Voy a darle todo a patadas ¿Vale? Voy a darle todo a esto Es acometida ¿Vale? Vamos a ver lo que hace Acometida Todo acometida Antiquitaba 300 ¿Vale? Tengo muchos Después pongo el de la patada El de la vida Sí que se nota Vaya Es uno de las vidas De los que más se notan Vale Acometida Tengo ¿Cuánto? Mucho Tengo mucho ¿Vale? Todo lo tengo acometida Vale Vamos a probar Todo con acometida ¿Vale? Antes quitaba 388 Ahora ¿Cuánto te quito? 500 Antes quitaba 300 Ahora quito 500 ¿Y la patada? Vale Mira La acometida Quito Atacando normal 500 Y atacando con patada 353 ¿Bien? 500 Y 353 ¿Vale? 500 Y Vale Ahora vamos a probar Eso con la acometida Vamos a limpiarlo Es que siempre quería hacer esta prueba Pero nunca lo he hecho Entrenamiento No debería haberle dado En un principal Editar Lo limpiamos Y ahora vamos Vamos a darle esto La patada esta ¿Vale? Que se supone que es golpe 350 Quitábamos con el golpe ¿Vale? Y antes quitábamos casi 600 ¿Vale? Casi 600 quitábamos Los que tengamos Claro Simplemente es para hacer una pequeña prueba Cuanto más alto mejor Lógicamente Vale Vale Ahora tenemos golpe Vale Ahora tenemos golpe Vamos a ver cuánto quitamos Antes quitábamos 590 y pico ¿No? Vale Se nota mucho Es decir Este es el ataque básico El ataque básico Quita 300 y pico Antes quitaba casi 600 Es decir No Ahora 400 Vale 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 Ahora quita 494 Antes quitaba 350 ¿Vale? 350 quitaba No se te nota mucho Vale Como he dicho Ay mira Podemos cambiar de personaje Y todos Como he dicho Ya sabemos Que el golpe Es el triángulo El ataque rápido La patada Y el X Es los ataques normales Como lógicamente A mi lo que me gusta más usar Ataques normales Y vida Pues vamos a darnos a tope Full eso Coño ya estaba harto Ya quería ver lo que era Entonces Golpe Es patada Ya cometida Es con el cuadrado Ya está A la mierda Ya lo sabemos Ha sido un pequeño parón Pero Justamente lo que yo quería Tampoco varía tanto Incluso dándole todos a uno Todos a uno Gobeta tampoco ha cambiado tanto No ha cambiado tanto Tanto no No, no, no Ahora los cambio Ahora mejor esta gente Ahora los mejoro Pues el tío que malo ¿Eh? ¿Turunga está limpio? ¿Turunga está limpio? Vale 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 Perfecto Vale Pues como hemos dicho Vamos a darnos algo de vida Vamos a darnos más vida por aquí Pues de tampoco vida tengo Y vamos a darnos aquí Una cometida de nivel 7 Y una cometida de nivel 7 Es que esta cosa no tengo No tengo más Vale Vamos a limpiarlo Vamos a limpiar One Lógicamente lo mejor se lo voy a dejar para Vegetto Pero por ahora Puedo potenciarlo bastante Ah, que tengo 2 Vale Vamos a darle vida Y vamos a darle Defensa Y ahora vamos a darle aquí Patada Es que tengo muchas patadas Después se la cambio No tengo ninguno más Algo así Para tenerlo un poquillo equilibrado Y ahora hago Trunks Vamos a limpiarlo Y lo mismo Esto es una mierda Porque Lo dicho Es una mierda por esto Porque el pobre no tiene Y a darle sobre todo vida Porque los pobres no Veo que la IA No es muy buena Algo así No es mucho Pero Es que te están bloqueados Los cabrones Golpe tiene 22 Debería haberle dado más vida Pero bueno No pasa nada Tenemos a Bogeta y a Gotrun Si tenemos bastante Gente fuerte Vaya Vale, 3 bubu Vale Jo, está lleno de ellos Solo uno Ya será suficiente No creo que necesitemos tanto Si tienes tiempo de pensar Sobre el tema Tienes tiempo de luchar Derrota a todos los enemigos Muy bien Voy a ver cuán fuertes son Buah, son fuertes, eh, colega Vale Vale Toma ya, vale Eso ha quitado, eh Como se nota la fuerza, eh Del personaje Y esto que no tengo nada desbloqueado Necesito mucho, eh Mucho, mucho dinero Para 8 Necesito mucho, mucho dinero Ya mismo las mejoras de más 5, más 6 No valen Porque tendré Ya sabéis que las más buenas Son más 9 Vale No deje que mi salud baja del 30% No, creo que lo va a esquivar Creo que lo va a esquivar Sobre el tema Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, Gogeta, es normal. Pero tanto la técnica que tiene hacia arriba como hacia abajo como hacia los lados es muy bueno. No ve como se nota que Goku tiene mucha vida, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué hace un bestie Vegetta aquí? Joder. No esperaba este Heer, hijo de puta. Viene para mí, así que dudo que pueda esquivarlo, ¿eh? Toma, ya la ha dado de lleno. Quería cogerlo, tío. Quería cogerlo, agarrarlo. Hostia, pues mira, las batallas se han acelerado un poquito gracias a este máquina, ¿eh? Se han acelerado un poquito gracias a este máquina. ¡Oh, más siete! No sé la diferencia entre ese del dragón y otro, ¿eh? Pero bueno. Vale, este está la mitad de vida. ¡Joder! ¡Joder! Vale. Perfecto. Recordad la vida, ¿eh? Que no puede bajar mucho, ¿eh? Lo del ki no sé muy bien para qué vale, pero bueno. Al menos ya hemos diferenciado entre... Es que... Voy a esperar que él esté un poquito más herido. Cómo se nota cuando cambia los personajes, ¿eh? No vi cómo se nota cuando cambia los personajes, tío. Cómo se nota cuando cambia los personajes, ¿eh? Pues ya está, este va a ser mi equipo definitivo. Gotung. Que tiene Zeta. Super One con la energía liberada. ¡Hala! ¡Hala, caca! Hostia, que le he dado una semilla a... ¿Le hemos ganado? Ah, mira, aquí está Super Booth. Mira, todos los compañeros recuperados. Encima, es rápido, ¿eh? Haciendo la Jamehameha, ¿eh? ¡Hala! ¡Muere! Toma ya, la mata. Nos hicimos casi aquí en el cuarto. En este momento se han metido con nosotros. Pero la puerta cerrada estaba ahí. A mí todavía me queda. A mí por mí bastante... Bueno, a ver si quiere, hazla. Y si quiere mi parte, pues la deja. Si ya quieres, ¿qué hora? No me da igual. Vale, Super Booth dejó el campo. ¿Quién queda? Vale, entonces voy a esperar que este... Vale. ¡Qué Goku! Vale, por ahora va a perder Super Goatrun. Super Sia entre Goku. ¡Joder! No tiene mucho rango, pero... Pero es buenísimo, ¿eh? ¡Joder! ¡Colega! Yo creo que sobre todo a los compis, dale vida. Es muy importante darle vida. ¿Cómo que han llegado los esfuerzos enemigos? Pero no se supone que había que limpiarlo todo. Le quito casi un tanque, vaya. ¿Ya? 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 Lo va a Kivar. Creo que lo va a Kivar. ¡Va, aquí va! Esto es bueno, está muy extraído Se ha ido para el lado y después ha vuelto a él Será tonto Los boost totalmente recuperados son fuertes, ¿eh? Vale, ya tengo para desbloquearle dos a Gogeta Parece que cuanto más fuertes Más de estos bloqueados tiene Voy a recuperarme Vale, Juan, pues, de sobra Voy a esperar a que lo mate Juan Bueno, no, ¿para qué va a matar a Juan? ¿Lo mato yo, o no? Lo mato yo, me da la carta Y listo Que no quería que le iba a dar Que recargas simplemente por recargarlo Y digo, ¿se puede recargar? Pues sí, sí se puede recargar A la mierda A ver cómo se nota, ¿eh? Buah, que sí se nota Vida y ataque Es lo único Y sobre todo vida a los compañeros A la mano de todo Perdón por el pitido este que sale ¡Nueve! Una carta más nueve Vale, nada me va a dar Para desbloquear dos Goku en Super Saiyan 3 ¿Les hemos vencido? No, se ha escapado Tenemos que detenerlo Lo siento Bueno, al menos esta ciudad Están a salvo No tenemos tiempo Detecto algo por allí Tenemos que darnos prisa ¡Gracias!